¡Chavales! Este suscriptor tarugo se fumó de los buenos con esta pregunta, la cual es ¿Qué pasaría si los Skrull secuestran a Wanda y le roban su memoria? ¿Acaso esto les daría acceso a todos los hechizos del Darkhold? ¿Y sus mentes quedarían corrompidas al instante por su oscuridad lo cual los haría todavía más peligrosos? Ah, bueno, eso no es tan grave. ¿Qué? ¡Ja ja ja! ¿Cómo vas, bro? Marvel se aventó tremenda sorpresa que ni siquiera Daniel RPK vio venir, la cual fue el tráiler de la segunda temporada de I Am Groot que se estrena este 6 de septiembre, o sea los cortos animados que están ambientados después de Guardianes de la Galaxia 2, que en el caso de esta temporada también serán 5, y en uno de ellos veremos cómo al un camión de helados galácticos pasará a un lado de la nave de los guardianes, Baby Groot tendrá antojo de uno, solo que como no tiene ni un dólar en los bolsillos, seguramente intercambiará algún artefacto valioso de los guardianes para intercambiarlo por un helado de aguacate, tal vez los calzones de Gamora. Acarícialo, es bueno. Pero el detalle más tocho es que mientras los guardianes navegan en la Benatar, están siendo observados nada más y nada menos que por Watu, o sea la entidad cósmica encargada de proteger el multiverso vista en What If, y no olvidemos que su especie o sea los vigilantes ya aparecieron precisamente en Guardianes de la Galaxia 2, escuchando las historias de su informante interpretado por Stan Lee, quien según James Gunn en todos sus cameos interpreta exactamente al mismo personaje, dando a entender que tiene bien vigilado al UCM. Los coquetes podemos ver todo. Los artes conceptuales descartados de Spider-Man No Way Home no se detienen, esta vez nos muestran que en vez de que Ned por error encontrara a Peter 2 y Peter 3 a través de magia Eldridge, más bien Doctor Strange es quien los iba a llevar hacia Peter 1, para así animarlo debido a que su tía candente May acababa de ser asesinada, escena la cual tenía mucho más sentido que la original, ya que curiosamente Ned no solo aprendió a abrir portales en cuestión de segundos, a diferencia de Strange que literalmente casi le costó la vida aprender, sino luego resultó que sus portales no se abrieron en lugares random del universo, sino justamente en las ubicaciones de Toby y Andrew, aunque más tarde explicaron que fue debido a que Ned estaba deseando ver a Peter, y técnicamente sí vio a Peter, solo que no su Peter. Pero aparte no olvidemos que en un principio esta película estaba programada para estrenarse antes del multiverso de locura, donde en vez de que Doctor Strange usara la máquina de cadáveres para intentar regresar a los villanos a sus dimensiones respectivas, más bien iba a ser América Chávez a través de un libro en combinación con sus poderes multiversales, por lo que esta película tuvo más cambios que la sexualidad del amigo de Mr. Beast. Insiders de mediana credibilidad aseguran que Jean-Loc Lavoe tendrá un cameo en la serie de Echo, parce el cual en los cómics es un ladrón y estafador experto, pero lo más interesante es que es el papá adoptivo del mutante Gambito, a quien decidió adoptar al darse cuenta de que tenía tremendas habilidades para robar como el Real Madrid, así que sumemos un detalle más a la lista de que los mutantes se vienen al UCM. Cuentes sumamente confiables aseguran que un capítulo de la segunda temporada de What It, se llamará ¿Qué pasaría si Miss Marvel fuera inhumana? Pero para que esto sea posible significa que en esa dimensión ya existen los cristales Terrigan, y por lo tanto Kamala como muchas otras personas con el gen inhumano serán expuestos a la niebla, así que no olvidemos que en el multiverso cinematográfico de Marvel hay tres tierras donde ya existen estos cristales, la primera es la de la serie pedorra de los Inhumans que aún no tiene un número designado, la segunda es la de la serie Agents of S.H.I.E.L.D., aunque muchos sigan creyendo que está ambientada en tierra 616 del UCM, y la tercera es la 838 vista en el multiverso de locura, en la cual los cristales no aparecen físicamente pero sí los mencionan. Black Agar Voltagor, guardián de la niebla terrígena, el rey inhumano. Y ahora sí, la noticia estelar. Se han filtrado nuevos detalles sobre la trama de The Marvels, el primero es que la película empezará con una secuencia de flashbacks de Capi Sexy salvando planetas y planetas desde su película individual hasta la actualidad, en los cuales la veremos regresando al planeta Hala para asesinar a la inteligencia suprema, también vistazos desde otros ángulos a la batalla final de Avengers Endgame, y partidas de hocicos contra Skrulls rebeldes. Pero el flashback más interesante es uno donde después de que los Kree devastaran el planeta de los hombrecillos verdes o sea Skrullos, al poco tiempo llega Galactus para devorar lo que queda de él, escena en la cual seguramente lo veremos en su forma gigante y con el casco puesto, ya que a la fecha Marvel sigue sin decidir qué actor lo interpretará en los Cuatro Fantásticos. El camino así es. Flashbacks los cuales tienen la intención de mostrarnos que su adicción al trabajo ya llegó al punto en que afectó su vida personal, ya que está sola en el universo, se quedó sin amigos y sin familia, y los únicos que la queremos somos Goose y yo. El poder y el amor. Razón por la cual le vendrá como anillo al dedo intercambiar lugares con Kamala, ya que después de muchos años regresará a la tierra donde se reencontrará con viejos amigos, y de paso también hará unos nuevos, y de ahí nos vamos a la batalla final, en la cual mientras las bellezas están dando hasta el trasero intentando vencer a Darben, llegan tanto Valkyria como los Nova Corps para ayudar a evacuar el planeta Aladna antes de que sea consumido, que en el caso de Valkyria llegará en una super nave al estilo Loki en Thor Ragnarok, donde se revelará que ella y mi amada tienen una especie de romance desde Avengers Endgame, lo cual no es extraño ya que en un trailer de Miss Marvel Kamala está usando una playera con ambas bellezas, por lo que su amorío podría ser público desde hace tiempo, y aparte en Thor Love and Thunder ya vimos que a Valkyria le gustan las nenas, eso fue sexy, luego en el caso de los Nova Corps serán liderados por el mismísimo Nova de Richard Rider, así que si nos basamos en los cómics, al Roman Day estará a punto de morir a manos del Tunas en su búsqueda de la gema del poder, este rápidamente transferirá su fuerza Nova a un humano digno de ella en la tierra, fuerza la cual lo dejará muchos años en coma mientras su cuerpo se adapta a ella, pero una vez que se despierta se convierte en uno de los protectores más letales del universo, solo que a partir de aquí saquen sus pañuelos porque también revelaron un detalle sumamente doloroso, el cual es que al Capi Sexy estará a punto de morir sepa la burger ante quien, Gus no dudará ni un segundo en sacrificarse para que su dueña pueda vivir, por lo que a Marvel no solo le bastó con romper nuestros corazones en la fase 4, sino la fase 5 está siendo la fase de matar animales, así que ¿qué sigue? ¿Que Kimping le dé un balazo a Loki? Luego ya una vez terminada la batalla final, Kamala toma el brazalete de Darben para portar a ambos al mismo tiempo, el problema es que al hacerlo se abre tremenda grieta multiversal que se traga a Mónica, pero antes de que puedan rescatarla sale de ella el mismísimo Blue Marvel, pero todo el cual en los cómics es un científico que al experimentar con antimateria ahora puede absorber energía, cameo el cual le da más sentido al título The Marvels ya que él también es un Marvel, Te lo voy a deletrear, puto. Pero eso no es todo ya que también filtraron las escenas post créditos, en la primera reconfirma que Kate Bishop sí visitará a Kamala para reclutarla en un nuevo equipo, solo que en esta filtración mencionan que vendrá acompañada de mi otra amada, o sea Cassie Lang, dando así origen a la iniciativa Jóvenes Vengadores, lo cual es un tanto irónico ya que cuando Scarlett Johansson debutó en el UCM tenía 26 años, que es exactamente la misma edad que actualmente tienen tanto Hailey Steinfeld como Catherine Newton, y en la segunda mencionan que Kang el Conquistador analizará detenidamente unos hologramas, en los cuales se aprecian los 10 anillos de Shang-Chi y los brazaletes de Kamala, que en el caso de los brazaletes ya vimos que sirven para abrir grietas dimensionales, pero en el caso de los anillos seguramente tienen una función aún no vista y que ni siquiera existe en los cómics, ya que no por nada la abuela cantente de Kamala encontró el brazalete en un templo antiguo de los 10 anillos. Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí, tú pon en los comentarios cuál es tu top 3 de artefactos más poderosos del UCM, y recuerden que pueden seguirme en 3 donde publico noticias, momazos, rumores, filtraciones y todas mis tarugadas, y saludos para... Y yo aquí perdiendo el tiempo. Y Seferino García que dice... Y te sale un anuncio. Ay, no, 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 no. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rapanla duro. Y nos vemos hasta la próxima. Su, su, suscríbete. Y dale a like si quieres. Su, su, suscríbete. Y dale a like si quieres. No, ni, no, ni. No, ni, no, ni, no, ni, 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 ni.